En el día de hoy, la tercera era vencida. Sí, tú sabes, no tengo palabras para describir la felicidad que siento. El reto más grande que yo había tenido en mi carrera fue aceptar este trabajo y venir y tratar de cortar la sequía de 10 años que tenía este grandioso equipo, con esta grandiosa fanaticada sin ganar. Fue un reto porque nosotros vivimos de retos en esta vida, lo afronté con la dignidad que se necesita y el profesionalismo. Le doy la gracia a la directiva de Águila Sibaeña por traerme aquí, por apoyarme en cada momento. Mi cuerpo de operaciones de béisbol, Félix Peguero, Yang Uman, Ángelo Valles, Luima Sánchez, Ángel Arobo y Santana, que siempre ha sido mi mano derecha en este tipo de trabajo. Esos tipos son los responsables porque nosotros estemos aquí, porque yo lo que hago es reunir y rodearme de gente que son muy inteligentes para que así yo pueda delegar trabajo y las cosas resulten más fáciles. ¿Algún momento recibiste presión? ¿Algún tipo de presión? De la directiva nunca sentí presión porque yo no agarro ningún trabajo aquí en la Liga Dominicana a menos que yo no tenga completa autoridad de lo que yo voy a hacer y creo que ya yo me he ganado eso en la Liga Dominicana y en el béisbol. Pero la presión la sentía internamente, ha sido un torneo bien, bien tenso. Tú sabes, tuvimos muchísimos problemas para clasificar, tuvimos problemas para entrar a la final, tuvimos que esperar hasta los últimos días para hacer todo eso y ahora aquí, fíjate la final, siete juegos en la ruta. O sea, ha sido el último mes bien tenso, tú sabes, por la lluvia, las posiciones, pero valió la pena. ¿Posibilidades de repetir con las Águilas? ¿Yo? Ah, pero yo tengo un contrato de tres años, a mí me quedo un año más, eso no hay problema, yo voy a estar aquí hasta que la directiva Águilas Ibaña me quiera. Ayer tuvieron la oportunidad en Santiago, no pudo, cuál fue la meta que se trazaron para en el día de hoy y hoy este resultado de esta manera, 33 años tiene el equipo Águil que no le gana en el Estadio Capitalino. La meta era esa, era devolver el favor que el año pasado, tú sabes, nosotros no ganaron el campeonato allá en nuestra casa, habíamos tenido problemas de ganar aquí, pero por dentro nosotros sabíamos que sí, que nosotros teníamos el talento para hacerlo, habíamos tenido problemas con los abridores de ellos, toda la carrera la hicimos contra el bullpen y en los primeros seis juegos tuvimos que venir de atrás. La meta era hoy, caerle encima de una vez desde un principio y pues sacar ventaja ya que el bullpen de nosotros en toda la serie ha sido mejor que lo que ellos ofrecieron. Una vez se habló de mandar a Maniacta para su casa al mismo Lino Rivera y ustedes han ganado el campeonato, te lo digo porque eso surgió. Sí, pero eso lo hablan fanáticos y lo hablan quizás algunos periodistas que no están de acuerdo, tú sabes, con lo que uno está haciendo, gente que tú sabes que ve a uno y a lo mejor no lo quiere aceptar porque uno no es de la región o porque no jugó allí, cosas que son ya del pasado porque en la pelota ya uno es lo que tiene que hacer profesional y hacer su trabajo. Pero en realidad en la directiva y en ninguna otra parte cercana a mí nunca se mencionó el hecho de que yo me fuera a mi casa ni que se fuera a Lino porque lo de Lino lo controlo yo, porque el trabajo mío aquí es operaciones de béisbol y yo tenía toda la potestad para despedirlo o para quedarme con él y me alegro que me haya quedado con él. Gracias, mamá.